Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de las 7 carreras tecnológicas más demandadas en el Perú. Quiero dejar claro que este es un video que me vienen pidiendo varios suscriptores ya en el canal, así que por eso decidí hacerlo. Espero que les sirva. Las carreras tecnológicas vienen tomando gran protagonismo desde el 2020, debido a que por la pandemia casi todas las empresas aceleraron sus procesos de automatización y generaron una demanda de talento tecnológico inmensa. Y además de esto, teniendo en cuenta la escasez de algunos puestos de trabajo, o sea, la escasez de talento tecnológico, la remuneración de estos trabajos es muy buena. Esto por supuesto en comparación de otras. Pero pongamos un ejemplo. Las carreras como las ciencias de la computación tienen una remuneración que va desde los 1.200 soles hasta los 3.000 soles. Esto tomando como ejemplo a un profesional junior, a alguien que recién está empezando. Esto de acuerdo a la data del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. A ver, pero vayamos al punto. ¿Cuáles son las carreras tecnológicas más demandadas en el Perú? Antes de esto también tenemos que tener claro que cada vez se requiere mayor personal técnico y que muchas veces para estos puestos ni siquiera es necesario haber terminado la universidad, haber hecho un máster. Comenzamos por el primer puesto. Analista de datos. Se encarga de extraer, de analizar estadísticamente y procesar grandes cantidades de datos. Cuantitativos y cualitativos. Con el único propósito de transformarlo en información. Y no simple información. Información que sirva a la empresa. Que le sirva al nicho de mercado de la empresa. Que le sirva al sector de mercado de la empresa. Segundo puesto. Arquitecto, arquitecto cloud o arquitecto de la nube. Es el responsable de organizar y administrar una estructura computing cloud en cualquier organización. Sus funciones abarcan todo lo relacionado con los servidores de la empresa. Plataformas, soluciones de almacenamiento, conectividad, software. Esto en función del modelo cloud elegido. Público, privado o híbrido. Esto por la tendencia que existe hoy en día y los problemas que tienen las empresas con el almacenamiento de sus datos. Muchas, muchas, pero muchas empresas están optando por tener sus datos en la nube. Por tener sus servidores en la nube. Para esto obviamente se requiere alguien que la administre. Alguien que le brinde seguridad. Alguien con todos estos conocimientos mencionados. Tercer puesto. Desarrollador full stack. Trabaja en el desarrollo total de un sitio web. El software y su aplicación. Ve tanto la parte de los usuarios y clientes como la parte de los servidores. Se encuentra totalmente capacitado para crear un sitio web. Para diseñar un sitio web. Cuarto puesto. Especialista en ciberseguridad. Se encarga de la protección de los datos o la información en cualquier organización. Así como hacer frente y dar respuesta a cualquier incidente que suceda con la información de la empresa. Son prácticamente hackers. Hackers del bien que luchan contra los hackers del mal. Quinto puesto. Y para muchos el más importante de nuestros tiempos. Un programador. Un profesional que escribe y crea códigos. Para aplicaciones informáticas. Para software. Además proporciona instrucciones específicas relacionadas con la programación. Y obviamente domina varios lenguajes de programación. Sexto puesto. Desarrollador web. Se encarga de crear aplicaciones informáticas. Escribiendo, depurando y ejecutando la fuente del código en una aplicación informática. A diferencia de los programadores. Los desarrolladores son más especialistas. Que valga la redundancia. Se especializan mucho más en un conjunto específico de lenguajes de programación. Se involucran en la estructura. Se involucran en el desarrollo de los núcleos del software. Y tienen la función específica de crear. De crear software. De crear aplicaciones. Sexto y último puesto. Y es un puesto ya mucho más específico. Python Developer. O en español desarrollador de Python. Se especializa, como su nombre lo indica, en el lenguaje de programación de Python. Que es de alto nivel y se caracteriza por ser sencillo. Y lo más importante, multipropósito. Hace y da mantenimiento a programas de escritorio. Web. De consola. A programas relacionados con el Big Data. Y entre muchas otras funciones. Y estos serían los puestos de trabajo más solicitados en el Perú. Los que más buscan las empresas. Por supuesto que conforme pase el tiempo irán creciendo los puestos de trabajo. Y aumentarán. Porque esto es lo que indica la tendencia tecnológica. Y la oferta para cubrir estos puestos. Es un reto para los reclutadores en el Perú. Debido a que precisamente los talentos locales son limitados aún. Deciden estudiar carreras un poco más grandes. No tanto de especialización o técnica. Ya que varios de los puestos que mencionamos. Ni siquiera requieren un título universitario. Simplemente puedes especializarte en cualquiera de estos puestos. Haciendo un curso. Y ni siquiera tiene que ser presencial hoy en día. Hay muchas plataformas web donde puedes hacer este tipo de cursos. Por ejemplo para aprender a programar. Y más si es solo en un lenguaje específico. Así que quienes se capaciten y quienes se especialicen en esta industria. Tienen mayor poder de negociación en los procesos de selección para un empleo. Es por esto mismo que las metodologías de educación están cambiando. Y es lo que les mencionaba. Hoy en día en un simple bootcamp se puede aprender intensivamente. En un simple curso intensivo. Se puede aprender a programar en Python por ejemplo. Y ya luego puedes ir especializándote. No necesitas estar cuatro años para aprender alguna de estas especialidades. Puedes hacerlo en menos tiempo. Eso ya depende de tu compromiso obviamente. Varios de estos bootcamps que menciono. De estos cursos intensivos. Tienen duraciones de entre tres y seis meses. Así que son súper intensivos. Y pueden darte acceso a un puesto de trabajo. Y quizá para iniciarte en este mundo de la tecnología. De igual manera para personas que ya son profesionales. Y que tienen una carrera. Y quieran especializarse en algo específico. Es lo mismo. Simplemente tienen que hacer cursos intensivos. Especializarse. Yo siempre he pensado que las acciones valen más que las palabras. Valen más que un título hoy en día. Y esa es la tendencia que se está viendo. Pero bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva para todos los suscriptores que me pidieron hacer este video. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan acerca de las carreras que mencioné? Díganme si me faltó alguna. Porque seguramente me faltó una. O varias. Menciónenme qué opinan de esta tendencia que tiene la tecnología. De crear y crear nuevos puestos de trabajo. Es un reto para las empresas. Para las personas. Pero bueno. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme su opinión en los comentarios. No se olviden. Denle un like al video. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Y buscando el equilibrio. Entre vivir mis pasiones y pagar el alquiler. Entre entrenar duro y no romperlo. O sea, acomodándolo todo, pero guardándome algo para cuando me haga falta. Buscando el balance. Amándome más y fumándome menos. En paz con algunas creencias y en guerra con otras. Perdí el miedo al cambio. Pero el miedo a no estar listo sigue ahí. En fin, creciendo. Pero capaz que vos preferís que te responda bien. ¿Y vos? Perdí el miedo al cambio.